Vamos a pasar ahora a añadir otro elemento que es importante, que es la categorización de las propiedades. Ahorita como son pocas propiedades no es mucho problema porque fácilmente podemos encontrar todas las propiedades que están disponibles. Pero cuando tenemos 20, 30 o más propiedades, entonces es importante ponerlas en diferentes grupos. Y para eso es que es importante la categorización. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ingresar nuevamente a la página de la propiedad que estamos editando. Vamos a entrar a editar propiedad. Y aquí en esta columna nuevamente, la columna de la derecha, están todos los tipos de propiedades o las diferentes categorizaciones. Y las que buscamos es el tipo de propiedad. Como podemos ver almacén, cabaña, casa, comercial, etc. Algunas de estas tenemos que eliminarlas porque están en inglés y tenemos que cambiarlas todas a español únicamente. No tenemos ahorita una categorización para salones de eventos. Entonces, si no existe la categoría que quieres añadir, vas a ir a la sección a la cual le quieres añadir una categoría. Y, bueno, antes de eso vamos a ver los diferentes tipos de categorizaciones que tenemos. Tenemos aquí características de propiedad. Tenemos diferentes características, por ejemplo, si una casa es de dos pisos, si, ¿qué más tenemos aquí? Todo esto está en inglés. Si tiene, por ejemplo, chimenea, si tiene un teatro para películas, si tiene un cuarto de baño. Estas son las características de las propiedades. Luego tenemos el tipo de propiedad que son, si es una casa, si es un residencial, si es un almacén. Después otra categorización es la ubicación. Aquí yo ya añadí, por ejemplo, Guanajuato. Y bajo el estado de Guanajuato tenemos las ciudades, Celaya, Irapuato, León. Más abajo por aquí tenemos Querétaro. Entonces vamos a dar clic en Querétaro y la ciudad de San Juan del Río. Estados de la propiedad, si está por renta o si está en venta. Aquí vamos a hacer la primera adición. Vamos a dar clic en Añadir estado de la propiedad. Y vamos a ponerle en español, en renta. Vamos a escribirlo bien. En renta. Añadir. Y de una vez vamos a colocar en venta. Añadir. Pero vamos a dar clic aquí de nuevo para des... Seleccionar esta. Y que nada más quede en renta. Después de eso, vamos a ir a Tipo de propiedad. Y aquí vamos a añadir Salón para eventos. Agregar. Y aquí ya está seleccionado. Entonces ya tenemos que está en renta. Que es en San Juan del Río y es en el estado de Querétaro. Y que es un salón para eventos. Y actualizar. Vamos a ver aquí en las búsquedas. Vamos a ver San Juan del Río. Y aquí vamos a ver. Y buscar. Y aquí ya aparece bajo la búsqueda de ubicación en San Juan del Río. Vamos a hacer otra búsqueda. Ahora vamos a buscar por... ¿Cómo le quito esto? Ok. Ya le seleccionamos todo aquí. Tipo de propiedad. Salón para eventos. Vamos a buscar. Y pues como es la única que está bajo esa categoría, pues aparece aquí. Vamos a buscar. 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 Vamos a buscar.